Hola, buenos días. Hola, buenos días. Les pedimos respetuosamente que los que no sean familiares nos dejen la sala. Este evento es privado. ¿Ya se sufre? Sí. Me voy a entregar original y las dos copias. Sí. Y las dos copias. Esa es una copia y la otra está acabando. Es que traemos todo un juego completo y luego unas copias. Sí. A ver si está en el sitio. Sí. 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 esta es la copia que la vamos a regresar Gracias